Música Solo con leer el cielo Recuerdo tu corazón Tenías alas para volar Tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí Como yo te amaba a ti Todo el amor perdido Dime dónde estarás En la piel tengo tu calor No tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor Es más alta que el dolor Corazón grandino Corazón serrano Todo el amor donde se ha ido Se ha perdido Corazón grandino Corazón serrano No tengo fuerzas para olvidar Nuestro amor Corazón grandino Corazón serrano Ahora voy Ahora voy En busca de tu amor Corazón Corazón Ay corazón 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 Score Corazón Todos Corazón Cortón Todo el amor perdido Dime dónde estarás En la piel tengo tu calor No tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor Es más alta que el dolor Corazón andino, corazón cerrado Solo con él, el cielo triste Recuerdo mucho tu corazón Corazón andino, corazón cerrado Tenías alas para volar Y soñar Corazón andino, corazón cerrado Ahora voy, ahora voy Espérame, espérame llegar Corazón andino, corazón cerrado En mi piel, en mi piel tu calor, tu calor No puedo, no puedo olvidar, olvidar Corazón andino, corazón cerrado Corazón andino, corazón cerrado Te amaré, te amaré Me amarás, me amarás Y los dos, y los dos recordaremos Corazón andino, corazón cerrado Estoy muy bueno de ellos, corazón cerrado